Música Creo que, aunque no se puede expresar en palabras, yo les pido que ustedes lleven en su pecho un agradecimiento a sus profesores, porque por ellos ustedes están aquí, además de su esfuerzo. Y la otra palabra de agradecimiento de la Universidad, y es para todos, porque han confiado en esta casa de sus hijos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que cada uno de los que ingresa hoy, supere, si fuera posible, a quienes les han enseñado. Porque ese es el camino del desarrollo de la ciencia. Los discípulos superan a sus profesores. Entonces, solo queda decirles, buena suerte y sigan andando. Música Música Música